El 22 de enero, a las 2 y 35 del día, el destacamento militar ecuatoriano de Paquilla fue avaliado y con premeditación por Fuerzas Armadas Peruanas. A consecuencia de ese ataque, un teniente del ejército ecuatoriano se encuentra aún al borde de la muerte. ¿Cuál es la respuesta de la Cancillería peruana del día siguiente? Responde negando el hecho, afirmando que se había disparado en contra de un helicóptero peruano. ¡Qué paradójico! Nosotros disparamos y el herido es un teniente del ejército ecuatoriano. El Perú bombardeó durante 8 veces el día 28 de enero el destacamento nuestro de Paquilla. Y es recién, en la tarde del 28 de enero, que el Perú, luego de la protesta ecuatoriana, presenta una nota de protesta de la Cancillería, afirmando que destacamentos ecuatorianos se encontraban en territorio peruano. Gran cantidad de comandos paracaidistas peruanos descienten en la zona, invadiendo territorio ecuatoriano. Pero allí está aún combatiendo, allí está en esa misma zona, los hombres de nuestro destacamento, La resistencia heroica de los soldados ecuatorianos, que defienden su suelo, que defienden su patria, impide que el 29 de enero se consuma esta decisión peruana. La resistencia heroica de los soldados ecuatorianos.